A reír, cantar y ganar y disfrutar de la parodia de Campeche, paranduleando con el gordo en los 107.1 FM. Lunes, 4 de la tarde, sábados, 2 de la tarde, clasifica al Campeonato Nacional de Karaoke. Jueves, en el Bar La Terraza, 7 de la noche, sábados, en la Cantina Los Remedios, en Romosen, 8 de la noche. Más detalles en Facebook, en Citro Tu Karaoke, 29 de noviembre La Terraza presenta al dúo del momento, Xavier Cantín y Phil Marchena. A bailar se ha dicho, te invitan sin complejos, canal 7 y 33, patrocinan Joyería Santo Domingo, 2260473, distribuidora Lazuli, marca 88645215 y inicia tu propio negocio. Bingo Multicolor, donde venir ya es ganar, Citro Karaoke.